Pensando en el futuro, tienes que regresar a Córdoba, te puedes quedar en el Málaga si se cumple alguno... Después de entrenamiento, dos aguas con hielo, dos toallas... No, sí, tengo una cláusula, que si Málaga sube, yo tengo un año más aquí en Málaga. Si Málaga no sube, tengo Acordo con Córdoba devuelto ahí.